Esta mañana, el tribunal de Estrasburgo ha derogado la doctrina Parot. Asesinos, violadores y terroristas. Cien de estos delincuentes saldrán a la calle antes de cumplir sus condenas. ¡Te has muerto, caro! El último en salir ha sido el aristócrata Julián Lóvedearo. La ley es la ley, para lo bueno y para lo malo. ¿No te das cuenta que estoy viviendo la vida que tú quieres que lleven ahora que tengo que vivir? Necesito que me ayudes. Presenta ansiedad y trastorno de culpa. Depende por completo de mí. Hay que encontrar al asesino de los escarcelados. Yo no sé lo que pasó entre vosotros, pero este caso lo vais a resolver juntos. Es difícil hacer esto. Esto es de locos. Gracias. Gracias. Gracias.